Chicos, antes de que empiece el vídeo, recordaros que tenéis un 12% de descuento en cualquier juego de Neva si utilizáis este código, salvo en los estrenos de este mes, y recordad acceder a la página con mi enlace para que así también apoyéis al canal de forma gratuita. Comparing Feroz 3, Age of Empires 4, Total War Warhammer... Puede ser ahora un buen momento para pillar cualquiera de esos juegos. Gracias a Neva por patrocinar este canal y sin más dilación, dentro vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro análisis de una partida de Vortex. Esta vez, si lo podemos hacer desde el modo cast, nos tenemos que recurrir a su punto de vista en Twitch. Y bueno, la partida, aquí vemos a Vortex de azul, la partida es malienses contra ingleses, ¿vale? Es una partida que han jugado hoy, y bueno, vamos a ver cómo transcurre esta partida. Vamos a acelerar los primeros minutos, bueno, ya sabéis, haciendo 6 casas Vortex, que suele ser lo habitual, trayendo ovejas, el enemigo pues haciendo lo típico, pasando rápido a segunda edad. Y ahora vamos a ver lo que es cuando empieza lo curioso. Vortex subiendo con la cantera de Mansa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, suben los dos. Y aquí ya Vortex se scautea y Vortex ve que, oye, tiene aquí un... Está sacando arqueros, tiene un cuartel, ¿vale? Y entonces Vortex reacciona y lo que construye es un establo, ¿vale? Va a haber una lucha entre arqueros y scout, ¿vale? Los scout, por lo visto, tengo aquí apuntado que creo que los scout, pues, van bastante bien contra estos arqueros, ¿no? Fijaos, un fallo del rival, a ver... No, está sacando... El fallo del rival empieza por un fallo del rival, ¿vale? Vamos a hablar. Vamos a explicar el maliense. El maliense tiene... Muy buena joey. El maliense tiene una economía muy grande. Muy fuerte, ¿no? Gracias a las minas, gracias a las vacas, tiene una economía muy fuerte. Y normalmente, lo que dice Vortex, para combatir al maliense, lo que quieres es meterle nada... Pasas a segunda, le metes un poquito de agresión y pasas al segundo... Y haces un segundo centro urbano. Prácticamente con casi cualquier civilización. ¿Qué es lo que pasa con este rival? Vortex dice que lo ideal para meter una presión, siendo inglés, una pequeña presión, y luego ya hacer el segundo TC. Es tres arqueros y un lancero. Con eso va sobrado. Y el rival se pasa, ¿vale? El rival hace más de la cuenta. Entonces, al hacer más de la cuenta, le va a retrasar su construcción del segundo centro urbano, creo. ¿Vale? Bueno, y vamos a ver... Vamos a ver cómo continúa esto. Vortex ya lo tiene fichado. Vortex ya ha hecho la mejora. Y ya empieza a hacer repupa, ¿no? Ya empieza a hacer pupa a los arqueros. Bueno, vamos a ver cómo se organiza el rival. El rival es conquistador, ¿vale? Estamos hablando ya de niveles altos. Galería de tiro con arco por parte de Vortex. Me imagino que para hacer jabalineros. No estoy 100% seguro. Y un molino, pues, para producir más comida. Ya sabéis la ventaja que tienen los maligenses, ¿no? Que, oye, en vez de tener que enviar los aldeanos a vallas cuando se acaben las ovejas o a ciervos aquí y exponerlos, pues, simplemente se pueden quedar en casita sacando vacas y recogen encima alimento muy, muy rápido. A cambio de algo de oro, pero bueno, el oro es un recurso, fíjate, 200, 300, que en edad feudal, si te vas a quedar un buen rato en edad feudal, que es lo que va a pasar aquí, pues, no es el fin del mundo gastar oro en vacas, ¿vale? Es verdad que lo puedes gastar, como ya lo estás gastando, en mejoras económicas, como la mejora del hacha, la mejora del carretilla, mejora de la herrería, pero es que al final, siendo malienses, es que te sobra el oro, ¿vale? Es que te sobra el oro. Bueno, vemos aquí, vamos a ver un ejemplo de micro, ¿vale? Va por el scout, perdón, va por el arquero, carga con el arquero, se está haciendo daño al arquero, muy buena, señor Héctor, ¿vale? Se intenta alejar de los lanceros, si está herido se retira, no sé si va a caer, ni siquiera cae, no, no cae. Y una de las cosas que está roto y que yo creo que deben de cambiar, es que no importa si dañan a tus scouts, ¿vale? No importa si dañan a tus scouts, tus scouts van a recuperar vida con el tiempo, es una de las cosas que está más rota. Pues al final no está haciendo jabalineros, está haciendo arqueros, la verdad es que es un buen dilema cuándo hay que hacer jabalineros, cuándo hay que hacer arqueros, los arqueros son más baratos, ¿no? Los jabalineros pues son bastante más caros y, bueno, lo que hace es una herrería para ir metiendo ya las mejoras, ¿no? Como os he dicho, al final te sobra el oro, quieren meter mejoras económicas y poco a poco querrá meter, me imagino, ojo, 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 fijaos, ya te están en los scouts casi con la vida llena y ya poco a poco querrá meter, me imagino que una segunda mina aquí, ¿no? Bueno, sigue peleando, totalmente ventajoso, los enemigos se están retirando, va a conseguir acabar con ellos y el rival todavía no tiene el segundo TC, o sí, no, no, no tiene el segundo TC, está tardando más de la cuenta, es una de las cosas que dijo Vortix, que estaba tardando más de la cuenta, se ha entretenido, ha sacado, la presión inicial ha sido demasiado, no debería haber sacado tantas unidades y aquí, bueno, pues Vortix se va a encontrar en una situación ventajosa económicamente, ¿no? Porque sí es verdad que están empatados en número de aldeanos, pero bueno, Vortix tiene esta mina, esta otra mina, ahora va a tener una mina más, o sea, está generando pasivamente un montón de recursos, ¿no? Entonces, aunque estén igualados en número de aldeanos, pues Vortix tiene mucha mejor economía, ¿no? Ataque de flechas, vamos a ver, ahora yo creo que tiene dos opciones, ¿no? Podría irse a tercera edad o podría seguir en segunda, vamos a ver en segunda intentando hostigar al inglés, vamos a ver cuál decide, de momento no saca más scout, pero tiene saca más arqueros. Vamos a ver si tengo aquí algo, sí que tengo algo apuntado, ¿qué es lo que quiere? Ha visto la base del inglés y lo que va a hacer es negarle el oro al inglés. Bueno, señores, volvemos, disculpad los fallos técnicos, aquí estamos, al final Vortix se lanza al ataque y una de las cosas que dice es que tiene que negar el oro. Si consigue negarle el oro, que fijaos, solo tiene este oro el enemigo, si consigue negarle este oro, pues le va a conseguir retrasar el pase a tercera edad y eso va a ser fundamental. También descubre, lo que pasa es que descubre el centro urbano enemigo, lo de hecho ya construyéndose muy tarde, un segundo centro urbano en minuto 9, es tardísimo, debería haberle dado mucha prioridad a esto. Lo descubre, pero no consigue, no consigue, no lo descubre, no puede impedirlo, ¿vale? No puede impedirlo, pero lo que sí que va a impedir con todo, o va a intentar impedir con todas las fuerzas, es que el enemigo tome oro, ¿vale? Y mientras tanto, Bottice ya ha acumulado, está acumulando recursos para pasar a tercera edad, que ahí es cuando va a venir la verdadera avalancha de los malíes, ¿vale? Que de momento bien, intenta dar una vuelta, a ver si encuentra algún punto débil, y el rival es que económicamente no puedes, o sea, no se juega así contra malíes, repito como él dice a Bottice, que se juega contra malíes, si tienes que hacer, al llegar a segunda, intenta hacer un pequeño push, ¿no? Dependiendo de tu civilización, si eres francés, oye, pues saca un caballero, si eres inglés, saca tres arqueros, un pequeñito push, y enseguida segundo centro urbano, porque si no, te quedas atrás, los malienses tienen una economía rotísima, y es lo que le ha pasado, se ha quedado atrás, ahora mismo están, de hecho Bottice tiene más aldeanos, y no es que solo tenga más aldeanos, es que tiene la cantera de mansa, que va a dar 75 de oro, esto te da 100 de oro, esto te dan 100 de oro por minuto, o sea, está teniendo 300 de oro más por minuto, y encima, con los scouts, fijaos que no intenta, bueno, intenta no, consigue reidear, mata a un aldeano, y bueno, y se aleja, ¿no? Bueno, vamos a ver si al inglés le da tiempo, ¿no? Bottice ha pasado ya a tercera edad, el inglés está muy lejos de pasar a tercera, y ahora va a venir la avalancha, ahora va a venir la avalancha, me imagino que se dedicará a sacar arqueros, ya están mejorando los arqueros, y creo que va a hacer una avalancha de arqueros y sofas, suele ser la mejor elección, y si el enemigo a lo mejor ha demasiado mucha caballería, arqueros y donzos, ¿vale? Pero los arqueros están muy fuertes, yo, hay veces que, que, por ejemplo, el tema de las flechas envenenadas, yo me pareció una cosa rotísima, es verdad que al principio, no, las flechas envenenadas de los marienses, que se estudian aquí, son bastante caras, al principio no llamaron la atención, pero ahora en este meta actual, son buenísimas, porque permite a tus arqueros acabar con, incluso con unidades acorazadas, como hombres de armas, y, y caballeros, bueno, un cierre por aquí, no es el mejor cierre del mundo, yo ni le pondría puertas, sinceramente, no es un cierre temporal, para que no, no temare el maliense, tiene que desnegarle el oro, vale, pero de todas formas, el interval se ha quedado atrapadísimo en segunda, además no tiene mejoras económicas, sí que tiene mejoras económicas, vórtix, y nada, es que simplemente vórtix, aguantando el push inicial del inglés, y ahora encima, molestándolo un poquito, y sobre todo pasando a tercera, ahora ya vórtix tiene esto hecho, vale, vamos a ver, sí que es verdad que aquí los números parece que favorecen al inglés, y el hecho de pelear cerca de su centro urbano, pero bueno, las unidades de vórtix son de tercera, bueno, los scouts no los han mejorado, pero los arqueros son de tercera, tienen las dos mejoras de la herrería, no tienen ninguna mejora de la herrería, los arqueros ingleses, para que os deis cuenta, si estos arqueros ingleses estuvieran mejorados, probablemente quizás incluso ganarían, pero son arqueros ingleses sin mejorar, y es que claro, vamos a comparar las estadísticas, vale, simplemente, un arquero inglés, 70 de vida, 6 de daño, el arquero maliense, 80 de vida, 10 más, por ser de una edad más, 8 de daño, 1 de protección, o sea, es una locura, de 6 de daño, y 0 de protección, a 8 de daño, 1 de protección, y 10 más de vida, pues, ¿quién va a ganar? Y sobre todo ahora, que no puede aprovecharse de su, de su mayor, rango, ¿no? Bueno, se echa un poquito para atrás, pero Gorty está consiguiendo lo que quiere, negarle el oro, es su único oro, el resto está, bastante más lejos, que también podría ir a por ellos, pero bueno, le niega este oro, para que el rival, eso agobiera al rival, que no pase de edad, etcétera, etcétera, ¿está más rota que la germana, la economía maliense? Sí, de hecho, Vortex, no puso a los, a los, al Sacro Imperio, como mejores civilizaciones, a día de hoy, puso al, creo que puso, si no me equivoco, a Rus, Rus, maliense, Delhi, y creo que inglés, son los que según él, estaban más, más rotos, a día de hoy, ¿vale? Bueno, Vortex ha aprovechado, con la subida edad, ha hecho otra mina, ha sido abierto nueva, y ahora, establo, 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 ¿vale? la combinación de donzos, y, eh, arqueros de farinba, eso va a ser, eh, estreputoso, va a ser un golpe muy duro, encima, con la mejora de los donzos, de los, perdón, la mejora de los sofas, los sofas, los sofas, la combinación de sofas, arqueros, es muy buena, y sobre todo, ya sabéis, es que los sofas, apenas reciben daño, de los arqueros, una duda, ¿qué conviene más, mejorar la unidad, o mejorar la herrería? Primero mejorar la unidad, luego mejorar, mejorar la herrería, ¿vale? Pero bueno, a ver, con cabeza, si tienes 20 arqueros, mejor a los arqueros, si tienes, yo que sé, 5 arqueros, 5 jabalineros, pues a lo mejor, te conviene mejor, meter la mejora de la herrería, pero normalmente, casi siempre va a ser, la mejora de la unidad, también depende, vas a seguir sacando esas unidades, muchas veces nos quedamos, uy, es que me han quedado 10 arqueros, de edad feudal, pero el enemigo ya no, está sacando hombre de armas, no voy a hacer más arqueros, pues no mejores arqueros, bueno, vamos a ver, la puntuación habla por sí sola, está muy fuerte, está muy fuerte en Malie, si lógicamente, si no solo está fuerte, sino que encuentras unas, unas manos y una mente, que sepa llevarlo, como es Vortis, pues apague, vámonos, y aquí nos está dando una masterclass, en el anterior nos dio una masterclass, de cómo jugar defensivo, y ahora está un pelín, un pelín más ofensivo, aunque bueno, tampoco te puedes, tampoco te puedes meter, claro, no puedes pelear aquí ahora mismo, Vortis dice, ostras, no, con lo que tengo, no puedo pelear aquí, y qué hace, bueno, podría estar raideando, no estaría mal, pero bueno, lo que Vortis hace ya, porque lo tiene muy claro, es, mira, vamos a esperar, voy a terminar de meter, las mejoras de la adhería, voy a terminar de meter, más arqueros, voy a terminar de meter, guerreros sofa, y en el momento adecuado, me lanzo para adelante, ¿no? que es ya, el oro por minuto, ahora lo, mira, 1000 de oro por minuto, es una locura, lo dicho, importante, antes de nada, bueno, no es necesario, a ver, ¿tienen los, los arqueros, el veneno? no tienen los venenos, ¿por qué? a ver, hay poquitos hombres de armas, si hubiera muchos más hombres de armas, sí que sería indispensable, para ganar, meter el veneno, pero como hay poquitos, vale, no le, no le ha dado mucha importancia, bueno, y se ataca, se retira, le niega temporalmente el oro, pero sabe que aún no ha ganado, le sigue negando el oro, y fijaos, y las economías, o sea, no tienen ni una mejor economía, ahora está metiendo carretilla, ahora está metiendo carretilla, nada, no sé si además había tomado alguna reliquia, vamos a verlo, tres reliquias, encima se había hecho con las reliquias, era imparable ya, malienses están súper fuertes, y en manos de quien sepa manejarlo, pues todavía más, pues nada, masterclass de vortis, de cómo usar, de cómo usar los malienses, de cómo usar los malienses,